Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta rodita de empresa a pedir un ministro a Recochor. La verdad es que es un honor recibir el ministro, el viceministro, el secretario de Salud, el doctor Jordán y todo su equipo. Un honor para el hospital esto porque es un hospital que está alejado un poco de la capital y por ahí no es frecuente que nos visiten autoridades de este calibre. Así que para nosotros, tanto para mis dos subdirectoras, la doctora Daniela y la doctora Moreno, y todo el equipo en el hospital, estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de recibirlo. También es una alegría enorme poder mostrar al ministro estos cambios que venimos realizando en estos meses de gestión gracias a, por supuesto, a la política sanitaria que nos dictan desde el gobernador, el ministro y el doctor Jordán y nos permiten, a través de los recursos que nos envían, la posibilidad de llevarlo adelante y, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo desde la inyección del hospital hasta el último agente que integra nuestro equipo de salud, que realmente es un equipo de primera y todos cumplen con una función primordial desde el mejor cirujano, neurocirujano, terapia intensivista, dermatólogo hasta la persona que nos abren la puerta, es imprescindible. Así que, bueno, hemos hecho una pequeña recorrida con el doctor López Questaire para mostrarle estos cambios, él ya había venido hace unos meses y queremos mostrarle algunos servicios nuevos que hemos comenzado a funcionar como el servicio de Modiales y, por ejemplo, irle contando al ministro cuáles son los planes de acá en adelante y que vaya viendo los cambios y que realmente se sepa en Córdoba, en el Ministerio, en la Gobernación que se sepa que esas políticas sanitarias que nos dictó el primer gobernador y luego el doctor López Questaire son reales, hacen realmente efectos en la comunidad y en el hospital y se puede ver con un impacto directo en el eje de nuestro sistema que es el paciente. Muchas gracias por haber venido hoy en este instituto, compartirlo mañana con ustedes. Yo quisiera remarcar la importancia que ha tenido la gestión de Julio y su equipo en la transformación que ha tenido el hospital. La transformación del hospital no solo la ha hecho en poco tiempo, yo diría casi récord, porque es uno de los hospitales más grandes de la provincia en tamaño, tiene un predio muy grande, tiene una zona de influencia también muy grande, entonces el desafío realmente al inicio de la gestión era muy importante. Uno de los primeros hospitales que quise venir a visitar del interior de la provincia era este, por todas estas características, porque el hospital es no solamente una institución muy significativa para la región, sino que tiene una influencia en el noroeste de la provincia y en el mismo lugar de Cunilla, que necesitaba volver a tener la jerarquía y la presencia que tenía anteriormente. Cuando Julio subió, generamos un plan de trabajo, Julio cumplió con inmensas sobresalientes, hizo una transformación en iglesia que embelleció el lugar, lo ordenó, lo limpió, generó las condiciones para que los pacientes puedan acceder, iluminó el ingreso para que sea más seguro para todos, conseguimos la seguridad al momento del ingreso del predio, recuperó el helicuerto, hemos cruzado el helicuerto de nuevo, este helicuerto es estratégico para la evacuación de pacientes que tenemos en la zona, aparte de eso ha limpiado todo el predio, ha recuperado las premisas del hospital, es decir, no solo el edificio, sino sus alrededores, está organizado, está limpio y está ordenado. Y eso no solamente lo ha trasladado a la parte del hospital, sino que lo ha transmitido a todos los profesionales del hospital y de esa manera todo el mundo ha empezado a sumarse, a comprometerse, a ayudarlo y a estar más disponible para los pacientes. Hay cosas muy importantes que a mí me gustaría contarles, que el hospital se ha hecho un hospital de referencia obstétrica y ya no deriva más partos a Córdoba y atiende todos los partos acá y eso nos ayuda mucho a Córdoba. Se ha hecho un referente pediátrico, el doctor es pediatra, así que, y Gabriel a la vez, pero en la contingencia del invierno no solo se recuperó, se ordenó, se limpió y se tuvo la disponibilidad de una unidad pediátrica con su guardia y con sus camas frías, sino que también logró conseguir la tecnología y los recursos para que todos los pacientes niños de la región no tuvieran que viajar a Córdoba. Y de hecho, la tasa de derivación que tiene el hospital Domingo Funes hacia la ciudad de Córdoba es ínfima, mínima. Lo único que excede la capacidad por los recursos humanos del hospital de niños en algunas excepcionales circunstancias y son esos únicos pacientes los que son trasladados a la ciudad de Córdoba. ¿Cómo va a funcionar el hospital ante una eventual contingencia y brote? ¿Cómo va a ir adecuando su capacidad sanitaria? ¿Cómo va a ir adecuando los recursos humanos? ¿Cómo va a ser el uso del modular, de las salas de hidratación? ¿Cómo va a ir adecuando los consultorios fiabriles del triaje, como vamos a incorporar la telemedicina? Desde el día uno, desde el día que aparezca el primer caso. Es decir, el hospital está completamente equipado y previsto, ha crecido, se ha desarrollado y ha conseguido multiplicar su funcionamiento para que los pacientes que asisten a este hospital puedan solucionar sus problemas aquí, no tienen que ir a la ciudad de Córdoba. Yo quisiera agradecer a Julio, en nombre del gobernador Martín Gallo, en nombre mío, el tremendo esfuerzo que he hecho en este corto periodo de tiempo en poner este hospital, no solo en condiciones, sino agrandarlo, multiplicarlo, hacerlo presente, que haya recuperado liderazgo y la jerarquía institucional que siempre tuvo en la región, hoy creo que mucho más evidente que lo que era antes, y que no solamente ha logrado esto ahora, sino que ya está previendo a futuro todo lo que necesita para seguir creciendo. Por supuesto, lo vamos a acompañar, lo vamos a insistir y vamos a conseguir que el hospital tenga mayor cantidad de recursos y siempre tenga, esté como el gobernador nos pide, un pasito de delante de las circunstancias para intentar ayudar cada día. Así que, a todos los presentes que puedan, que tengan la cámara en la mano, les pido un fuerte aplauso porque es un gran reconocimiento. Gracias.